¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un pequeño tutorial muy cortito sobre cómo cargar trucos en el EPSXE emulador de Playstation y no sé si os acordáis que en los tiempos de Playstation había, también en los tiempos anteriores de juegos de cartucho, Super Nintendo, Mega Drive, etc. había unos aparatos para meter códigos con trucos códigos que eran una tira nexadecimal y que con eso tenías vida infinita, nivel 99, no sé qué ese tipo de trucos que eran realmente cambiando valores en la memoria del juego que además a veces permitían acceder a la típica habitación de debug de los desarrolladores cosas así que habían sido recordadas pero seguían en el disco por ejemplo en Playstation yo tenía uno que era el Action Replay entonces se enchufaba por el puerto paralelo de la consola y además de pararte el disco y que pudieras jugar a juegos piratas podías meter códigos y entonces podías hacer ciertas cosas luego siempre venía el amigo que te decía no, es que mira, empecé una partida de Final 7 y me salía aquí abajo del todo Bahamut 0, nada más empezar pero yo no he hecho nada, no es un truco no, ya, 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 claro, ya nos conocemos total que eso se puede todavía, había de unos cuantos sitios distintos pero había el Game Shark, el Game Genie, Action Replay que era el mío y tal entonces en esto de Playstation se sigue imitando eso pero tienes aquí los cheat codes, los disponibles en los que hay puedes descargarlos de la web, tiene unos cuantos y vamos a ver, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer claro es abrir el juego entonces por ejemplo queremos el primer CD del Parasitive ahora que ya tenemos el juego cargado le podemos decir los cheat codes me los reconoce porque ya los he puesto pero me imagino que me reconocerá el disco 2 como otro distinto así que voy a abrirlo con el disco 2 y en el disco 2 de Parasitive veis que no viene nada pues es tan sencillo como aquí en cheat codes le das a descargar y aquí os salen un montón de códigos entonces lo único que hay que hacer es tú cargas tu partida normal como en cualquier momento y entonces pues los que quieras quiero vida infinita, vida parasita, lo mismo estas son un poco fuerte pero por ejemplo máximo de status no sé qué mira nivel 99 esta es interesante pues la activo puedes activar todos del tirón yo que sé puedes llevar todos los ítems que se pueden que es nivel 50 de eso que no salgan batallas al azar por ejemplo no sé te puedes así activar los que quieras y le das a ok y ya está entonces estarías jugando con esos te vas al juego normal y estarías jugando con esos trucos a partir de este momento normalmente es mejor hacerlo después de cargar la partida sobre todo si es un cargar la partida de aquí porque al cargar la partida de aquí se cambian los valores de memoria y no estarían aplicados los códigos entonces aplicar primero cargar la partida luego aplicar códigos es lo suyo ¿qué es lo que pasa? si hay un código tú quieres algo que no viene aquí yo por ejemplo quería poder meter algunos ítems en particular como son las llaves del ascensor del edificio Chrysler pues nada podéis buscar por ahí en la web oye códigos Game Shark o códigos Action Replay o códigos Game Genie de tal juego de PSX y te saldrá un listado con esos códigos porque todavía hay webs en su momento venían hasta en las revistas que te comprabas y tal encuentras tú códigos y dónde lo puedes meter para que se añada a esta lista pues vale es bastante sencillo tenemos que ir al directorio donde está instalado el emulador una manera fácil de hacerlo por ejemplo pues le preguntas al este simplemente escribes aquí al abrir EPSXE creo que es este abajo porque tengo otro metido por otro lado abrir ubicación del archivo y ya me lo abre pues en este caso está en acceso público documentos públicos WinDS Pro Apps WinDS Pro Apps Apps EPSX190 es que es un coñazo encontrarlo así que así tardas mucho menos en llegar y aquí pues tienes una carpetilla de cheats truquillos y aquí hay dos archivos que son simplemente el Parasitive pues el 1 y el disco 2 ¿cuál es cada uno? pues ni idea creo que se puede mirar aquí cuando abres un en la lista de juegos lo voy a volver a abrir que no sé por qué te deja de salir la lista de juegos cada vez que abres el emulador no sé por qué bueno o sea como que no te una vez que has empezado no vale pues el 662 es el CD1 y el 668 es el CD2 este código es el que te sirve pues en el 662 veréis que he metido yo uno a mano lo podéis abrir pero con el blog de notas tranquilamente entonces por ejemplo este que yo lo he llamado llaves del ascensor Chrysler es un código que he sacado de internet había unas cuantas y esta es la que te lleva a la planta 70 para ir desde ahí hasta el monstruo final pues lo podemos hacer lo mismo en el CD2 que no va a valer para nada pero bueno simplemente para que veáis que es así de fácil a los que ya me ha generado él porque me he descargado unos cuantos añadimos esto titulito del código con una almohadilla y después el código lo he puesto en mayúsculas no sé si funciona también en minúsculas lo que sí es separar esto porque esto es como dirección de memoria que es cierto objeto ¿no? y valor de esa zona de memoria entonces él lo entiende este cacharro de trucos del EPSX lo entiende mejor así separado pues ya está se lo ponemos así que quisiéramos otra pues sale otra y copias aquí el código que fuera que normalmente pues suelen tener ciertas cosas en común lo que sea ¿no? y tan fácil como esto ¿eh? guardar y volvemos a abrir el EPSX claro tenemos que abrir primero el juego si no no nos detecta que no se nos olvide eso abrimos el juego y ahora sí le decimos que dentro de los cheat codes que tiene pues como están ordenados por número está aquí el 24 las llaves de ascensor de Chrysler y podríamos activar este nuevo además de todos los demás que vinieran y así de fácil vais a ver que ahora ya este por ejemplo las llaves de ascensor del Chrysler es que aparecen en la comisaría y ya luego te lo pones tú en tu inventario y lo que quieras y esto funcionaría en principio con prácticamente cualquier juego casi todos los juegos tienen por ahí sus códigos para trucar y hay algunos muy interesantes por ejemplo los Final Fantasy igual que aquí viene el de The Book Room en los Final Fantasy hay The Book Rooms donde aparecen diálogos que se quitaron del juego final localizaciones objetos que no se usaban acceso a objetos que solo puedes utilizar por ejemplo usando la Pocket ¿cómo se llama? la Pocket Station cosas así así que puede ser muy interesante acceder a las The Book Room de los juegos si estáis intentando echar un vistazo o para hacer cosas como romper los límites de ponerte cámara libre romper los límites por los que puedes pasar y ver que había más allá que han escondido que no han limpiado de las zonas que en teoría no se deberían ver que eso en los juegos 3D siempre se agradece mucho no sé para muchas cosas puede valer esto de los códigos además de para facilitarte la vida como en este caso del Parasitive que intentamos conseguir el final la lucha contra el monstruo alternativo sin tener que subir las 70 plantas de edificio que es un puto coñazo edificio aleatorio que es hacer perder el tiempo a la gente y tardas como 10 horas en pasarte el juego y 40 o sea tras 30 más solo en completar en volverte a pasar el juego subir de nivel coleccionar todo lo que tienes que coleccionar para poder llegar hasta la planta 70 del edificio para ver ese nuevo monstruo final como no hay ganas de perder todo ese tiempo pues los emuladores y las plays en su día si tenías este aparatito te permiten estos truquillos no es que lo vayamos a usar siempre para la primera vez que jugamos pero bueno me estoy enrollando más con tonterías que lo que era enseñaros que es que aquí hay un menú que le das a descargar y está en todos y que si no os aparece alguno pues lo venís a la carpeta de cheats buscáis el número de juego que es y lo añadís vosotros ahí a mano ese era el resumen del tutorial de hacer trucos en el EPSXE nos vemos en Mind the Game seguimos con muchos más tutoriales y con más Parasite Eats nos vemos hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!